El PSOE propondrá a la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, para la presidencia del Congreso de los Diputados durante la decimoquinta legislatura que comenzará este jueves 17 de agosto con la Constitución de las Cortes. Según ha explicado el PSOE en una nota de prensa, la Comisión Ejecutiva Federal del Partido realizará mañana miércoles esta propuesta al Grupo Parlamentario en el Congreso. Recordemos que será el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana cuando se constituyan las Cortes Generales y se despejarán dudas respecto a la Mesa del Congreso y a la futura investidura a presidente del Gobierno.